Estamos en comunicación con el analista político Bueno, ustedes lo conocen, lo vemos siempre ahí en C5N con Raúl Timerman. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenos días Bien, bien, bien Te citaban a vos en los medios en estos días como una de las personas que había hecho algún tipo de consulta en la que surgía que una parte de los jóvenes estaban molestos con el frente de todos, ¿es así? No es estrictamente así Pero te lo explico fácilmente, digamos Por eso fui a las fuentes, ¿viste? Y quedé con la nota El tema es el siguiente, primer punto Todos los jóvenes que se acercaron a la política durante el gobierno de Néstor y Cristina y que se entusiasmaron y que empezaron a formar parte de ya sea de la Cámpora o de algún tipo de organización colina cercanas a ellos hoy tienen más de 29 años Primer punto Nosotros lo que medimos es lo siguiente Medimos cercanía con espacios políticos a nivel país para el total del electoral y como nosotros hacemos un termómetro con Sheila Wilken hacemos un termómetro de la clase media también hacemos grupos focales de clase media de votantes blandos del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio Votantes blandos son los que pueden cambiar de voto Porque la hipótesis que tenemos es que la clase media termina definiendo quién gana las elecciones Fue así cuando ganó Macri y fue así cuando ganó en primera vuelta Alberto Fernández Gente que había votado Macri después lo votó Alberto Fernández Bien ¿Qué es lo que notamos nosotros? Nosotros notamos que a nivel de total país el grupo VAMOS que es el grupo de SPER donde se juntan liberales y libertarios tiene del orden de 8 puntos Cuando hacemos la apertura por edades en la edad que va de 16 a 29 años tiene 17 puntos O sea que joven masculino es el que más se acerca a esos grupos libertarios que básicamente el pensamiento es rompan todo la antipolítica el antisistema son grupos de derecha bastante radicalizados digamos donde se mezcla de todo pero básicamente es la antipolítica ¿no? A ver en ese sector está bien SPER Sí Hay algo que no me termina de quedar claro porque si no parece que un grupo etario que antes pensaba una cosa ahora piensa otra No Yo me imagino que no porque la campura sigue teniendo mucha fuerza en la secundaria ¿Qué sé yo? Yo los veo Efectivamente Esto es solo 17% de ese grupo etario Lo que pasa que al ser casi el doble o el doble de lo que es en el total del electorado sobresale nada más No es más que esa información Yo te voy a decir una cosa Hay Si la pregunta es si hay gente que votó gente de todos y está decepcionada Sí hay aproximadamente un entre 18 y 22% de los que lo votaron Esos son aproximadamente 10 puntos O sea Y vos efectivamente si me dices a nivel país el frente de todos que ganó con 48 puntos hoy está en 34 35 abriendo casi 30% de indecisos Pero está 9 puntos arriba de de juntos por el cambio de cambiemos digamos Y ahí es donde aparece el grupo de estar con 8 o 9 puntos Ahora bien cuando vos haces preguntas que son posiciones favorables o desfavorables a posiciones a posiciones del gobierno te aparece alrededor del 20% porque después lo cruzas con que votó esa persona en la última elección alrededor del 20% de los que votaron a Fernández aparecen opinando junto con los que votaron a Mauricio Macri y ahí hay un grupo de decepción cuando vos profundizas y decís bueno pero si la elección no debería ser Mauricio Macri versus Fernández la mitad de ese grupo vuelve a votar Alberto Fernández o sea vos tenés que mirar todo el contexto cuando mirás una encuesta y estar seguro que la encuesta no está operada porque ahora están apareciendo encuestas empujando a dos cosas empujando la candidatura de Florencio Rondazo sobrevalorando la cantidad de adeptos que tiene y empujando la posición de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires pero básicamente está operada por gente adentro de Juntos por el Cambio que quieren que María Eugenia Vidal juegue en la provincia María Eugenia no juegue en la provincia claro no no se está tratando de generar el clima de que Juntos por el Cambio puede ganar en la provincia para conseguir varios objetivos uno de ellos es que Vidal entonces diga ah si puedo ganar voy exactamente Vidal no va porque porque ella piensa que pierde digamos y no quiere bueno porque se comió una paliza terrible la otra vez ah catorce puntos diferentes y después otra cosa que puede generar si ellos no pero tenés claro eso Roberto tenés claro mirá las encuestas de dónde vienen y son encuestadores del PRO los que lanzan esos números claro claro no hay otra cosa que siempre generan si ponen en duda el triunfo del frente de todos es que viste algún intendente empieza a decir bueno pongo una fichita acá y otra allá cosas por el estilo como suelen suceder ante la duda de que las cosas no vayan bien porque además fue a ver fue un día para el otro o sea yo tenía encuestas que lo daban al frente de todos en la provincia de buenos aires 12 puntos arriba y un día parece nosotros lo teníamos en 9 ajá está bien pero son 9 puntos arriba no es que gana juntos por el cambio se me da cuenta pero es que es muy buen resultado 9 puntos arriba total escuchemos una cosa estamos en prácticamente en el Fondo Monetario Internacional y con el Club de País estamos con la pandemia encima tuvimos parálisis de la economía todos los gobiernos todos los oficialismos del mundo se cayeron con la pandemia ¿por qué pensás que no va a disminuir la adhesión a este oficialismo? por supuesto sucede siempre especialmente cuando no hay elecciones ahora veamos el momento cuando no hay candidatos por cada uno de los de los frentes ese momento es cuando valen las encuestas porque hoy preguntás por un candidato ¿por qué no puede ser que de esos valores Florencio Randazzo? porque no es candidato claro un candidato es muy difícil evaluarlo y decime una cosa vos pensás que es una forma de volver a sacar un buen margen de votos es el protagonismo de Axel y de Cristina en la provincia de Buenos Aires como estos días que hace que la gente por ahí está medio enojada diga ah sí estos son los que yo quiero indudablemente en la provincia yo creo que yo creo que hay una estrategia para la campaña que es Axel y Cristina van a hacer la campaña en la provincia de Buenos Aires y Alberto va a ir al interior del país a hablar con los gobernadores y a tratar de reconstruir eso que logró cuando Cristina lo puso para hacer eso justamente para tratar de ganar ese peronismo que ella no tenía y yo creo que la fortaleza de ella y de Axel en la provincia de Buenos Aires hace que ellos sean la punta de lanza ahí aunque van a salir al territorio o al pelo de Catópolis eso ya está arreglado está consensuado para recorrer el territorio de la provincia de Buenos Aires lo que pasa es que también van a ir al interior del país supongo que va a salir máximo también eso no lo sé eso no lo sé la verdad que no lo sé apareció el otro día con el de Josa de la provincia de Buenos Aires y tiene un discurso contundente ¿no? sí yo sé hay una cosa que sé que que hay mucha empatía y que están trabajando mucho en conjunto en diputados máximo con Sergio Massa eso lo sé digamos por el otro lado Cristina en términos de economía el que escucha es a Axel Kicillof antes se escuchaba mucho a Martín Guzmán ahí se produjo un cierto enfriamiento digamos Martín dejó de ser el vértice económico de Cristina y Alberto digamos ahora Cristina le pone más la oreja a Axel en términos económicos y vos fijate cómo lo ha levantado últimamente en economía Axel ¿no? yo creo que el rol de Cristina en la provincia de Buenos Aires es imprescindible es imprescindible porque y yo creo que cohesiona ¿no? que recupera ese voto este sólido que ella siempre ha tenido bueno eso no lo va a perder eso lo tiene con total seguridad no te olvides que son legislativas en las legislativas la gente dispersa un poco más son legislativas no hay que olvidarse varias cosas son legislativas donde Massa fue separado hace cuatro años pero los eh pero los diputados que entraron con Massa hoy están excepto Sabrini están jugando con con el frente de todos ahora va a haber que sumar los votos que tuvo Massa en aquel momento sin que que sean dos dos grupos que van a elecciones es lo mismo que le va a pasar en la ciudad de Buenos Aires a a cambiemos con Martín Lustó y Horacio Rodríguez Larreta digamos Martín Lustó obtuvo un buen caudal electoral que se le sumó el número de diputados a Horacio Rodríguez Larreta pero que ahora no va a estar como candidato o sea que los dos van a sufrir por ese lado los dos frente van a sufrir el frente de todos en la provincia de Buenos Aires estoy hablando del número de diputados que hay que reemplazar no votos es que eso me parece que es lo que hay que contar ¿no? exactamente el tema es va a quedar con más o menos diputados cada uno de los frentes y eso es lo que vale yo pienso que van a quedar más o menos con el mismo número pero es muy prematuro es muy prematuro es muy prematuro siempre es prematuro cuando no están los nombres de los candidatos porque es verdad que el 90% del voto va al frente pero hay un 10% que va a las personas y es lo que define si vas a tener un diputado más o un diputado menos ¿no? Escuchame Raúl para terminar es importante que salgas mucho vos porque salís muy bien y estás muy bien informado la verdad impresionante te agradezco mucho Roberto yo en general salgo cuando me llaman porque no siempre la gente que va a los medios estudia los temas y está informada para defender las posiciones yo trato de ser lo más yo no soy un militante político yo soy un organista político que votó por el frente de todos y que simpatiza con el frente de todos y vos me preguntás hay cosas a mí yo hubiera esperado algunas otras cosas pero yo soy de los que dicen si vuelve a ser Alberto Fernández o Mauricio Macri vuelvo a votar por Alberto Fernández no tengo dudas en ese sentido pero en los análisis trato de ser objetivos porque yo creo que lo mejor es informar bien porque la gente decide mejor cuando está bien informada y yo creo que una buena decisión es apoyar al frente de todos entonces me gusta digamos decir las cosas como son incluso hablo con todo porque fíjate que la tapa de la nación de ayer está hecho con información aunque el título el título lo pone en diario vos eso lo conocés el título es medio engañoso por eso te llamé para que aclararas eso porque me daba cuenta que después la información hablaba de porcentajes muy pequeños de jóvenes por supuesto a nivel país la situación es así en clase media están empatados y en total país lleva nueve puntos al frente de todos cuando tomás todo el electorado son nueve puntos arriba del frente de todos cuando tomás solo clase media están empatados claro claro Raúl muchas gracias muy amable un abrazo al contrario Roberto a tus órdenes y mucho éxito con el programa gracias